Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche, a ese corazón desilusionado A veces maltratado, no te perdonaré Si me dejas solo, con los sentimientos Que pasan como el viento, lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Luna, no te vayas